Hola y bienvenido a TVE EFI Pro. Hoy te traemos nuestro análisis del monitor LG 49WL95C de 49 pulgadas. Este modelo pertenece a la gama de monitores ultra wide de LG y que se caracterizan por tener una relación de aspecto ultra panorámica. El 49WL95C tiene una relación de aspecto de nada más y nada menos que de 32 novenos y cuenta con pantalla curva. En esta review te vamos a hablar de todas las prestaciones y para qué tipo de perfil de usuario está pensado este monitor. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y habilitar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestras novedades. La primera vez que estás frente a él, la verdad que impacta bastante por su formato de pantalla ultra panorámica y por su gran tamaño. Presenta un diseño muy elegante con unos biseles bastante finos, una parte trasera en color blanco y una peana metálica en forma de arco. La pantalla puede ser regulada tanto en altura como en horizontal y también tiene una pequeña inclinación vertical para que lo ajustes a tu gusto. Si lo prefieres, también lo puedes colgar a la pared con un soporte VESA 100%. El radio de curvatura de la pantalla es de 3.800R, que sin duda ayuda a que una pantalla de este tamaño se vea bien y que se reduzca la fatiga visual. Las conexiones las encontramos repartidas en la parte trasera y en un lateral. En total dispone de 2 HDMI, 4 USB 3.0, un USB de tipo C, un puerto de DisplayPort y una salida de audio para auriculares. Gracias al puerto USB-C, puedes conectar tu portátil y pasar la imagen a la vez que se carga. En la parte trasera está el botón para entrar al menú de configuración, que viene en modo joystick para que sea más fácil el moverse por los menús. De todas formas, te recomendamos instalar el programa On Screen Control de LG, ya que así te evitas tener que pulsar el botón de atrás, ya que debido a las dimensiones de la pantalla, es incómodo acceder a él. Desde este programa puedes ajustar los modos de imagen y activar el modo PIP y dividir la pantalla hasta en 8 partes. Con solo arrastrar la ventana a la división que prefieras, ya se ajusta el tamaño automáticamente. Definitivamente, esto te va a permitir tener un espacio de trabajo más organizado, para que tu trabajo sea más productivo y no pierdas tiempo abriendo y cerrando ventanas. Al estar hablando de una pantalla equivalente a dos monitores de 27 pulgadas, hay mucho espacio para tener múltiples programas abiertos y para poder ver todo de un vistazo. Lo encontramos muy útil para determinadas tareas como la edición de vídeo, al tener mayor espacio para la línea de tiempo, las pestañas de color y efectos, para la edición musical, para tener a la vista mayor cantidad de pistas y también, por ejemplo, para la operativa bursátil, para tener desplegados todos tus gráficos de análisis técnico y de cotización. Puedes, además, conectar dos ordenadores al monitor y controlarlos con el mismo ratón y teclado. Para ello, es necesario instalar el programa Dual Controller de LG y que ambos equipos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Cuenta con un sistema de sonido 2.0 y 20 vatios que ofrece un sonido más que aceptable. Da un volumen bastante elevado y, aunque evidentemente no da la calidad de unos altavoces por separado, es más que suficiente para un uso normal. En lo que respecta a la calidad de imagen, hablamos de un monitor con un panel curvo de tipo IPS y que tiene una resolución máxima de 5120 x 1440 píxeles. Para conseguir esta resolución, es necesario conectarlo mediante DisplayPort. Si se conecta por HDMI, la resolución máxima alcanzada es de 3840 x 1080 píxeles. Este panel IPS proporciona unos buenos ángulos de visión, manteniendo el color y contraste desde diferentes puntos. Uno de los detalles que más nos ha gustado es lo bien que reduce los reflejos, de manera que lo vas a poder usar en salas muy iluminadas, sin que te molesten los reflejos de ventanas o de lámparas. Sin embargo, el contraste es un poco bajo, con un valor de 1000 a 1, y el pico de brillo es de 350 nits. Debido a esto, aunque es compatible con HDR10, no se consigue un gran impacto en los contenidos en alto rango dinámico. Hay que tener en cuenta también que a la hora de reproducir vídeos, al estar la gran mayoría en formato de 16 novenos, que es un formato menos panorámico, no se van a ver a pantalla completa y van a quedar unas franjas a los lados. La paleta de color que reproduce cubre el 99% del espectro de color sRGB y se obtiene una buena reproducción de color con colores bastante precisos. Como monitor gaming, ofrece una sensación muy inmersiva gracias a su formato ultrapanorámico, una buena resolución y un tiempo de respuesta aceptable de 5 milisegundos. No obstante, no tiene prestaciones enfocadas a este uso y la tasa de refresco se queda en 60 Hz y no es compatible con tasa de refresco variable. Resumiendo, este LG49WL95C es un monitor enfocado a aumentar la productividad y que te va a ayudar a realizar tu trabajo de una manera más eficiente. Gracias a su formato ultrapanorámico de 32 novenos, en un solo monitor tenemos el equivalente a dos monitores de 27 pulgadas juntos, pero sin las molestias de los biseles de cada pantalla. En nuestro caso, después de utilizarlo para la edición de vídeo y de fotografía, hemos encontrado tremendamente útil su función de dividir en varias pantallas y el poder disponer de mucho más espacio para realizar todos nuestros trabajos. Desde luego, una vez que te acostumbras a trabajar con él, se hace muy difícil el volver a usar un monitor convencional. Si te encuentras dentro de este tipo de usuario, sin duda te lo recomendamos. Para otros usos, como gaming, aunque ofrece una gran experiencia inmersiva, no es un monitor enfocado a este propósito y carece de prestaciones esenciales para los más exigentes. Si buscas la máxima calidad con videojuegos, te recomendamos que mires un monitor de la gama UltraGear de LG, en la que tienes modelos, también en formato curvo y ultra panorámicos, pero con una mayor tasa de refresco, un menor tiempo de respuesta y compatibilidad con FreeSync. Abajo en la descripción tienes información sobre los precios y en nuestra página web también puedes encontrar más análisis y comparativas. Gracias por estar ahí y un saludo.